En este problema nos piden hallar la medida del lado BC. Conociendo que CD es igual a 15, trazamos una línea recta perpendicular para ubicar el ángulo notable dentro de un triángulo rectángulo, cuyos lados son 3K, 4K y 5K. K es igual a 3, entonces reemplazamos, ¿no? 12 y aquí sería 9. Ese valor no lo conozco, pero es X. Utilicemos el teorema de Pitot. La suma de los lados no paralelos, 12 más 15, es igual a la suma de los lados paralelos. Y tenemos el valor de X que es igual a X.